Ha llegado el vídeo chicos, tips y consejos para los Tots de la Premier, así que siéntate, abróchate el cinturón porque aquí vamos a dar muchísimos tips y consejos para sacar el máximo partido al evento de Tots de la Premier y en el camino poder sacar muchos Tots y por supuesto ganar monedas, así que en este vídeo vas a aprender a cómo optimizar tu gestión de club durante este evento de Tots de la Premier, esta semanita presta mucha atención y atento a los consejos, por cierto, si dejas un like y me sigues en 5 segundos y comentas algo positivo al cante de la suerte, te va a tocar un Tots de la Premier Si necesitas monedas para los Tots en cuestión de segundos, estás de suerte porque en IG Baolta hay un 30% de descuento más un 8% de descuento adicional si usas mi código NICO ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial Y chicos, estamos por aquí con estos Tots de la Premier y madre mía, vaya Tots tenemos Echaremos un vistazo a los Tots de la Premier, comentaremos muchas cosas y os voy a explicar un poco cómo ha funcionado un poco este mercado de Tots de la Premier porque ha sido un mercado un poco loco, que digamos Ahora estamos grabando esto a la hora de contenido y vemos un poco un resumen de lo que han sacado Han sacado este Harry Kane de 96, el vídeo va a ser largo, el vídeo va a tener bastante información, así que cuidado Harry Kane de 96 con 4 y 5 de pierna mala Nos lo han chetado, el Harry Kane este nos lo han chetado Y nos lo han puesto una carta que la gente se va a querer hacer, o sea, es una carta que la gente va a querer craftearse 4 y 4 iba a estar interesante, pero 4 y 5, ojo, a ver Yo creo que va a ser caro, un poquillo caro va a ser 89 de media nos piden aquí, 88 por acá, 86 por acá, 84 por acá, pues unas 500.000 monedas más o menos El Harry Kane No vaya a ser que es más, 500.000 monedas he tirado por lo bajo, a lo mejor son 700.000 monedas Porque el Joe Gomez no pedía media 88 de plantilla, así que cuidado con eso O sea, media 89, no pedían Así que bueno, pero el caso ¿Qué es lo que hay que hacer durante este evento de TOS de la Premier? Es el evento más importante, no es evento como tal, es semana Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer durante esta semana? Pues esta serie de cosas es la que hay que hacer Para empezar, conseguir la mayor cantidad de sobres posibles Y abrir esos sobres Muy importante, esos sobres tenéis que abrirlos el lunes ¿Vale? Es importante abrirlos el lunes para optimizar el crafteo ¿Por qué el lunes? Porque el lunes meten las mejoras temáticas Posiblemente, posiblemente tengamos las mejoras premium de ligas Es decir, las mejoras premium de la Premier Son las mejoras que yo estoy esperando Así que a ver si nos meten ese tipo de mejoras Y luego, para conseguir más sobres Pues es tan fácil como meterse aquí en objetivos Y por ejemplo, te haces a Saka Tots Media 91, gratis, ahí lo tienes Cartaza, que no la quieres para tu equipo Tienes sobres y una media Y encima aquí tienes un token Esto es importante Los tokens, hay que hacerlo He subido un vídeo de dónde canjear vuestro token Luego aquí tenéis la copa de la Premier League Donde ganáis muchos partidos Y os dan sobres y tokens Al final, esto es un sobre de 50.000 Dentro tienes, por ejemplo, sobres aquí interesantes Hacerlo también Tenemos aquí Player Pick especiales De la Premier Ojo Con los Player Pick estos Ojito Que aquí dan cosas también O sea que Con ganar partidos aquí Os pueden dar recompensas Esto es lo que hay que hacer Es lo básico Yo os estoy comentando ahora mismo lo básico Iremos con lo complejo Luego No queréis alguna carta Ya tenéis una media 93 y un media 91 Por ejemplo, este de Gea Que no lo quieres para tu equipo O lo que sea Bueno, háztelo porque te dan un token Otro token más Y 93 de media Que tiene Entonces, con los tokens ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues canjearlos Intentar canjearlos lo antes posible Si tenéis, por ejemplo La posibilidad de canjear 10 tokens ya Mucho mejor Porque 10 tokens Ya es un TOS asegurado Y hacer estos SBCs Obviamente Estos SBCs hay que hacerlos Pero, por ejemplo Con los tokens Podéis canjear un montón de cosas Ahora mismo creo que no se pueden canjear Pero van a poner momentos para canjearlo Tengo un vídeo que explico Cual es la mejor opción Y donde hay que canjearlo Podéis echarle un vistazo ¿Vale? Jugar Squad Battle, chicos Porque aquí tenéis Player Pick Si recompensas Por ejemplo Aquí tenemos un sobre De TOTS Comunidad R-Device Intransferible Eso es lo que no me mola Pero bueno Antes que eso Te coges el Player Pick Que es prácticamente lo mismo Lo dejas en oro 1 Y ya está Aquí tienes un Player Pick Y creo que no está capado Si está capado FN Char Pero si no está capado Bien Luego aquí como veis Pues eso Te dan sobre de TOTS Asegurado Y ya está ¿No eres un Tryhard De Squad Battles? Déjalo en oro 1 Y ya está Oro 1 Con hacer los Trueques Y todo eso Los hay con Swaps Y todo eso Pues al final Atiendo objetivos Lo haces fácil El oro 1 Ahora mismo no Para el domingo que viene ¿Vale? Para el domingo que viene Pues ya tienes ahí Un rojo de la Premier Que lo consigues Más lo de FUT Champions Y tal Es uno de los consejos Que os puedo dar En ese caso Hacer un Club Stock Chicos Esto es importante Hacer un Club Stock ¿Por qué hay que hacer Un Club Stock? Porque las cartas Suben muy rápido De precio Cartas que se pueden comprar A descarte Como están ahora Cuando mete mejoras temáticas A veces Se ponen A 800 700 Depende de la liga De nacionalidad Se ponen caras Así que Intentar pillar Priorizar pillar Buenos links De buenas ligas Y ese tipo de cartas Si tenéis un presupuesto bajo Podéis triplicarlo Incluso el presupuesto Así que Aprovechar ese tipo de cosas Que ahora mismo Se están abriendo un montón De sobres Y la gente no está Haciendo caso a eso Pero luego A lo largo de la semana Se pueden vender Entonces si puedes pillar A descarte Hacer un pequeño stock Pues perfecto De comunes Y de brillantes Sobre todo Porque en la mejora premium Se piden brillantes Y yo por ejemplo Me haré un stock de brillantes Para poder hacerme unas 100 200 300 Me haré muchos sobres De la premier Así que Seguramente Habramos todos esos sobres Diría yo que Miércoles Jueves Y viernes un poco También abriremos Intentaré hacerlo en directo Depende del apoyo que haya Yo haré lo de siempre Meten todos los asegurados Meten no sé qué Meten mañana un SBC O pasado mañana Meten un SBC Yo me pondré en directo Que veo que hay apoyo Nos quedamos Que no hay apoyo No entra ni Dios Pues corto directo Yo no puedo hacer más Yo milagros no puedo hacer Entonces eso chicos Tenéis que saber Que siempre hago directos En la plataforma morada Así que Una buena forma de enteraros Es activando la campanilla Por ahí Pero como la plataforma No notifica Pues podéis Hacerme caso Por Instagram Que por ahí avisamos Mucho De estas cosas Otra de las cosas chicos Muy importantes Es Entendiendo el mercado Pues os explico brevemente Lo que ha sucedido Ahora con esto Los Tots de la Premier Lo que ha sucedido Con muchas de las cartas Es que muchas de las cartas Que ha salido Tots Las versiones Inferiores De esas cartas Tots Al ver que el precio De los Tots Era muy alto El momento que salía La gente empezó A comprar en pánico Y muchas de las cartas Que habían bajado Habían rebotado De precio Tipos de ejemplos De cartas Que rebotaron De precio Son las cartas Que se han mantenido A un precio Muy alto Por ejemplo ¿Qué cartas Han rebotado Sobre todo? Cancelo Cancelo es un ejemplo De carta que ha rebotado Diogo J Es un ejemplo También de carta Que ha rebotado Cancelo Nos fijamos en Cancelo Tots Cancelo Tots Vale un millón ¿Qué pasa? Pues que el Toti Es algo peor ¿No? Es algo peor Pero bajó muchísimo En su momento Cuando salió el Tots Y vino una ventana De pánico Y creo que Fijaos Nos podemos fijar En la gráfica Perfectamente Fijaos que se puso A 500.000 monedas Alcanzó un suelo De 500.000 monedas Y alcanzó un techo De 700.000 monedas Estamos hablando De 200.000 monedas Por carta Quitando tax A lo mejor Porque tú podías vender Un poco más caro Para los Laces Estamos hablando De una subida De 200.000 monedas Una subida bastante alta Obviamente ahora Está corrigiendo el precio Es normal Y conforme pasen los días Termina el hype Y bajan de nuevo los precios Pero para que veáis Un poco el efecto Food Champions Motivado por La especulación Con los Tots ¿No? Entonces Este tipo de cosas Hay que entenderlas Para este tipo de eventos ¿Cuándo es un buen momento Para fichar un Tots De la Premier? Es otra de las preguntas ¿Cuándo hay que fichar Un Tots de la Premier? Yo recomiendo fichar Un Tots de la Premier Diría que Con el pánico Del Tots asegurado De la Premier Porque una vez salga El Tots asegurado De la Premier La gente empezará A empezar a comprar Se acerca el efecto El Efecto Food Champions De la Semana que Viene Y los Precios Suben Entonces Tenéis que fijaros Algún Objetivo Y Algunos Fichajes Obviamente No hay que fichar En el Primer Momento Porque tú nunca vas a poder Interpretar Bien O tienes que tener Bastante Suerte Para interpretar bien Cuando es un Punto Bajo De una Carta Porque a la que fiches Y te lo guardes Un poco Dirás Hostia Lo estoy perdiendo Y ya entras en pánico Y mal vendes Entonces ficha una carta Si sabes que la vas a usar Por ejemplo Con Cristiano Pasó exactamente lo mismo Fijaros Fijaros con Cristiano Cristiano llevaba En 3 millones de monedas Todo el rato 3,3 Por ahí 3 millones Con un pánico Y claro Sacan el Tots Que es Mejor que el Toti Es mejor que el Toti Porque tiene más ritmo Y más tiro Que es un puntito de nada Pero ya la gente Ve la carta y dice Oye este es mejor que el Toti Y vemos como El Tots vale más que el Toti ¿Qué pasa? Pues que la gente dice Hostia El Tots vale 4,6 No me voy a gastar 4,6 monedas En un Tots Voy a intentar sacarlo En las recompensas y tal Y si no Pues me compro el Toti Que vale Pues un millón Y pico menos Pues mucha gente Tenía esa mentalidad Y pues por eso Los precios han subido Aquí ahora mismo Es tonto el último Tonto el último El más listo Ha pillado a 3 millones Y el más tonto Pues Más caro Y luego lo pilla Y empieza a perder Que no es que sea más tonto Sino que el que llega a último Al final es eso Al final es eso chicos Con este tipo de Cartas Echad un ojo Chicos al mercado de medias Porque están a unos precios Interesantes Y hay cartas Con buenos links Que están prácticamente A descarte Por ejemplo Tenemos ahí Icardi Tenemos a Angelinho A Volan Están a descarte Prácticamente todos Joao Feli Hernández Está todo a descarte Echarle un ojo A ese tipo de cartas Para tener alguna en el club Tenemos la mea 84 2.000 monedas Se nota que se están abriendo sobres Se nota muchísimo La mea 85 Están en 5.000 monedas Incluso menos Mea 86 Están en 8.000 monedas Tenemos la mea 87 A 13.000 88 A 18.000 Tal Entonces ¿Qué pasa con este tipo de SBCs? El mercado de medias Funciona Dependiendo del contenido Hay mucho contenido Hay buen contenido Que a la gente le interesa Gastarse la mea En ese contenido Los precios suben Que el contenido es una mierda Los precios bajan Os digo una cosa No es para asustaros Pero el año pasado En los 2 de la Premier El contenido fue una mierda Fue una auténtica mierda El contenido de los 2 de la Premier Fue una auténtica basura Ni los SBCs eran buenos De jugadores Ni siquiera los SBCs casino No había prácticamente SBCs casino En los 2 de la Premier Luego en la Bundes Se pusieron las pilas Y en la Liga también Pero en los 2 de la Premier Fue un desastre Y por eso las medias No subían Y estaba todo tan estático Y la gente en panic sell Así que cuidado ahí Cuidado ahí No es que vaya a ser igual A lo mejor No os estoy diciendo Que esta semana Vayamos a tener una mierda De contenido Pero os digo Que tengáis eso en mente Que siempre Tenéis que tener Cualquier tipo de escenario posible Para no llevaros sorpresas En un principio El contenido tiene que ser bueno Tenemos que tener buen contenido Entonces si hacéis un stock A estos precios Está bien Y si aprovecháis el sniping Y pilláis 2000 monedas Por carta Más barato Muchísimo mejor Muchísimo mejor Porque recortamos pérdidas Y aumentamos ganancias Eso es lo que nos importa Entonces Tenéis para rato Tenéis cartas para rato Luego los if Prácticamente lo mismo Con los if Es un tipo de carta Que suele moverse bastante Entonces If a descarte Siempre es buena opción Siempre es buena opción Tener algún if a descarte Del club Que luego sube bien Que no sube Bueno Pues te esperas a que suba Ya está No puedes predecir Si van a subir o no Suben o no Si hay contenido Que lo requiera Que hay mierda Contenido No suben Es así Así funciona esto Luego Los tots El mercado de tots Los estoy intentando Explicar de la forma Más fácil posible Para que nos haga un vídeo De 45 minutos Entonces Los tots Mercado de tots Aquí tenemos El mercado de tots En el tots asegurado De la premier Seguramente pidan tots Probablemente Pero alta media ¿Qué pasa? Que los tots Ahora mismo No es que estén A unos precios Muy asequibles No están a precio de media No me interesa Comprar un stall A 23.000 monedas Cuando sigue saliendo En sobres Y la media 87 Más barata Está a 14.000 13.000 monedas No me interesa Yo no quiero hacer eso Tenéis que buscar siempre Pillar un tots A precio de media Es lo más óptimo Y lo más efectivo Ahora bien ¿Qué pasa? Que mañana Vamos a tener Muchos tots de la FL Así que ahí se puede Aprovechar algo Se puede mirar algo Podéis echar un ojo A eso Son algunos tips Y consejos Que os estoy dando ¿Vale? En resumidas cuentas Y ahora Dicho esto Pues es el crafteo Que os subiré un vídeo De cómo craftear Esta semana Tan pronto Como salgan las mejoras Os subiré un vídeo De crafteo Espero poder subirlo El mismo día Os intentaré subir Un vídeo muy completo De cómo craftear Durante los tots de la Premier Ya que es Mi semana favorita Para craftear En todo el año Con los tots de la Premier Ojo José Herrera Gracias por la suscripción Muchísimas gracias A José Herrera Por la suscripción Ahí está Se ha suscrito Y nada Un saludo para José Herrera Bueno chicos Más cositas Una cosilla más Es que el vídeo Al final se hace largo Tots de la Premier Estamos viendo Que los tots de la Premier Están un poquillo baratos Los noto como un poco baratos Mirad Los tots de la Premier Los noto baratos ahora Pueden bajar Porque todavía no ha acabado El sell off Estamos a sábado El sell off de Futsamers Es lunes Fijaros los precios Que tenemos ahora mismo Como se nota La apertura de sobres Los que están resistiendo Son las cartas Que tienen mucho hype Por ejemplo Salah Porque le han aumentado La pierna mala Y es el primer Salah Que han metido Con buena pierna mala Y mané con 5 de skills Al final eso Llama la atención Luego Otras cartas Que no las han chetado tanto Que parecen Pues bueno No tan chetadas Pues no valen tanto Pero por ejemplo Tenemos a Bandi Que ojo No tiene 90 de ritmo Vale No tiene 98 de media Pero joder Es una carta a ti Vale 700.000 monedas Una cartaza Luego tenemos portero Alisson Precio de media Tenemos a Arnold Que aún resiste Por ahí Arnold Aún resiste Tenemos a Raiz Tenemos ahí jugadores A precio de media Rodri tenemos A precio de media Diogo J Pues lo podrían haber chetado más Que le pone 94 de media Y estaría muy chetado La verdad Hubiera molado Un Diogo J Con 94 de media ¿Qué pasa? Que se están reservando Para otro evento Pues Tots Después de los Tots Para chetar más las cartas Pero claro Pasa que Pues es lo que pasa Entonces Como no nos están chetando Demasiado las cartas Pues lo que pasa Es que no valen tanto Es por eso Por eso no valen tanto Porque no están tan chetadas Hay pocas cartas chetadas Y ya está Bruno Fernández ¿Es un Bruno Fernández? Sí Es lo que nos han metido Por eso vale 160.000 monedas Y tiene 3 de pierna ¿A qué os esperabais? ¿Que Bruno Fernández Valiera como el Totti Del año pasado? Pues no No porque han decidido sacar Un Bruno Fernández Sin 90 de ritmo Tal Que vale Yo quito de laos Que se merezca el Totti O no Yo estoy bien A mí me interesa Lo que hay en el juego A eso es a lo que me refiero Por eso tenéis estos precios Por eso tenéis cartas Que valen 3 millones de monedas Como Saint Maximil Y cartas que valen 300.000 monedas Como por ejemplo De OJ Por eso Por ese simple motivo Y son Ojo con son Me parece barato 900.000 monedas Me parece barato Eso no quiere decir Que no voy a bajar más Pero me parece barato Eso no quiere decir Que no voy a bajar más Ojo No penséis que por decir Me parece barato Y vale lo compro ya Y luego os baja 100.000 monedas más Cuidado Cuidado con eso ¿Cuándo va a subir? Pues cuando se empiece El hype del próximo Food Champions Como pasa siempre Así que nada chicos Espero que os haya gustado Hemos hecho un mini analysis Ha sido un vídeo completo Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre No me veis con cam Es porque estoy de viaje Volveré Para los dos de la bundes Volveremos Con el setup y tal Renovado todo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Hasta la próxima Adiós Que paséis un buen fin de semana Y que saquéis muchos dos de la premier